Bueno, bueno, tiene muy buen ritmo, ¿eh? Y no parece que vaya a parar, ¿eh? A ritmo. Creo que está claro, ¿eh? Que este año ha dado un paso adelante. Ha madurado bastante como corredor. Pero yo creo que si no se lo ha dado... Bueno, bueno, cambia el ritmo. Vamos a ver el ritmo ahora, con valentía y con fuerza. Eh, vaya haciendo bailar la bicicleta. ¡Qué valiente! Qué oportunidad da a los espectadores de estar tan cerca de sus ídolos de este deporte.